Hola, profe Giovanni, buen día. Mi nombre es Nathalie Ceballos y voy a hacer la actividad con mi familia, que está conformada por... Hola, mi nombre es Álvaro Pupiales, soy primo de la profe Nathalie Ceballos y tengo 48 años. Hola, profe, mi nombre es Beatriz Igua y soy tía de la profesora Nathalie Ceballos, tengo 70 años, gracias. Hola, soy Eliana Nandar, tengo 23 años y soy amiga de la profe Nathalie. Bueno, vamos a empezar con la introducción que se realiza en cada actividad. Lo primero que vamos a realizar es una canción. Listo, ahora nos vamos a saludar. Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ve. Con las dos manos nos saludamos, nos saludamos, nos saludamos, pero con uno no nos ve. Con los piecitos nos saludamos, vamos. Ya se hemos ido. Otra vez. Eso. Muy bien. Ahora vamos a hacer un estiramiento. A ver, vamos a hacer los brazos arriba, arriba, arriba. Cogiendo estrellas. Vamos a coger estrellas, muchas estrellas. Muy bien. Ahora sí nos vamos a hacer muy altos. Gigantes, gigantes, gigantes en punta de pie. Eso. Punta de pie, punta de pie. Punta de pie. Muy bien. Listo. Ahora vamos a estirar las piernas. Vamos a estirar las piernas. Eso. Estirar, estirar las piernas. A ver, la otra pierna. La otra. Eso. Muy bien. Ahora vamos a saltar en el puerto. Saltemos, saltemos en el puerto. Bueno, profe Giovanni, nuestro segundo paso es la realización de la actividad. La actividad consiste en tener muchas pinturas. Yo tengo alrededor de doce pinturas aquí y lo que van a hacer mis estudiantes o mi grupo familiar es seleccionar alguna de las fichas que están aquí y decir, por ejemplo, a ver, arriba están los animales. ¿Quién, quién cuidará los animales? A ver, miren muy bien, el veterinario. Entonces, arriba están los animales, al lado izquierdo está el veterinario. Otro ejemplo. En el lado de arriba está la profesora y al lado derecho está el tablero. Siempre relacionando las imágenes de acuerdo a lo que le corresponde. Vamos a seguir con mi tío, haciendo huellitas. ¿Qué color va a escoger? Rojo. 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 Vamos a escoger el rojo. ¿Por dónde está el rojo? Por acá. Listo. Y él va haciendo huellitas y va diciendo en qué lado va cada figura. Arriba está el cocinero, el panadero. Y abajo. Y abajo. Y abajo. Está lo que él realiza. ¿Sí, no? Está bien. Muy bien. Miren, él seleccionó el cocinero que está arriba y abajo que están los implementos que utiliza el cocinero. Vamos a escoger otro color. Tío Álvaro. ¿Qué color va a escoger? Verde. 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 Vengo de otro. Bien. Listo. Ahora sí. Abajo. Abajo. Abajo está el panadero. Y acá, hacia la derecha, está lo que él produce. Todo el pan que lo podemos utilizar en nuestra cocina. Abajo. Muy bien. Ahora sigue mi tía Beatriz. ¿Qué color va a escoger? Azul. ¿El azul? ¿El azul? Muy bien. El azul. Busquemos el azul. Se nos salió el azul. Miren, aquí está. Listo. Ahora mi tía Beatriz va a seleccionar. ¿Qué imagen irá a seleccionar? La cantante. Muy bien. La cantante con... ¿Qué? ¿Qué elemento será que utiliza ella? El cantante con... ¿El cantante con...? No. Entonces con... Muy bien. Con el micrófono. Sí. Entonces del lado izquierdo está el micrófono. Sí. Y lo va a juntar con... Azul. La cantante que está... Abajo. Muy bien, ya Beatriz. Eso. Ahora vamos a escoger otro color. ¿Cuál? ¿Qué color? Amarillo. 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 Bueno. Vamos a buscar el amarillo y vamos a seleccionar otra imagen. ¿El médico? Muy bien. El médico. ¿Con cuál de las de estas fichas que utiliza el médico? Azul. Muy bien. Listo. Y vamos a ver dónde está el médico. Está en la parte izquierda. Y la va a juntar en el lado derecho. Con el elemento que el médico utiliza. Listo. Muy bien. Lo hizo muy bien, mi chagatriz. Ahora viene mi amiga Eliana. ¿Qué color va a escoger? Naranja. Naranja. Listo. Ahora sí el naranja. Bueno, voy a elegir la manguera que se encuentra al lado derecho con el bombero que se encuentra en la parte de abajo. Ajá. Ahí. Listo. Muy bien. Muy bien. Se va a ir juntando con la huellita donde se encuentra el bombero junto con la manguera. Eso. Muy bien. Ahora, ¿qué color va a escoger? ¿Qué color va a escoger? Murado. Murado. Muy bien. Ahora así. Una imagen. Ya el padre que está en la parte de arriba con la iglesia que está en la parte derecha. Muy bien. A ver cuál nos faltaría. Para que ella también seleccione. Bueno, yo creo que nos faltan dos. A ver, vamos a utilizar. ¿Cuál nos faltaría? El rosado. Vamos a utilizar el rosado. A ver cuál nos funciona. Necesitas el pico. El negro. Ajá. ¿Cuál nos faltaría? Faltarían los animales con el veterinario. Muy bien. Y otra. Señaléles la última. Creo que la profesora con el tablero. Eso. Muy bien. Listo. Recordemos que esta actividad es relacionada con la direccionalidad, que es muy importante, ya que la direccionalidad nos ayuda a ubicarnos tanto en muchas direcciones, arriba, abajo, a los lados, encima de, debajo de, y muchas direcciones más. Y así los niños se podrían ubicar tanto en la parte espacial como en la parte gráfica, como es la escritura y la lectura. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Seguiremos con la parte final de la actividad y será, vamos a trabajar lo que es relajación, un poco de respiración, un poco de respiración. Un poco de respiración. Seguiremos con los pernos de las manos. Y vamos a respirar profundo. Cortamos. Vamos a la cuenta de que respiramos. Una, dos, tres. Cortamos. Vamos a la cuenta de que respiramos. Vamos a respirar elabólico. Vamos a estirar. Dos o hace momentos también cuando secamos. Resolamos. vamos a darnos un aplauso muy bien muchas gracias por la colaboración chao chao gracias